¿Qué etapas han vivido los castells? El origen de los castells se sitúa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, como una evolución de los bailes de valencianos que actuaban en el Camp de Tarragona. Estas danzas terminaban con una torre, que con el paso del tiempo tomó más importancia porque se competía por ver quién la hacía más alta. La investigación de la Cátedra para el Estudio de los Castells de la URB sitúa la primera actuación propiamente castellera en 1791, con motivo de las fiestas de la Candela de Valls. La primera época de oro comienza en 1851, cuando se data el primer castell de nueve pisos hecho en Tarragona. Esta etapa se prolongó hasta 1893, cuando los castells se ven afectados por una crisis global. Filoxera, éxodo rural, crisis sociopolíticas y episodios bélicos. En 1926 se inicia un periodo de renacimiento con la creación de nuevas collas en Tarragona y en el Vendrell, la primera edición del concurso de Tarragona en 1932 y una mejora del rendimiento castellé. Sólo la guerra civil detuvo la actividad castellera. La segunda época de oro comienza en 1981 por el Día de Santa Úrsula en Valls, cuando se recuperan estructuras que no se descargaban desde el siglo XIX, como el V de VIII y el IV de IX con Folra. La progresión de la actividad sigue imparable hasta entrar en la edad de Platino, con la reconquista de los castells de gama extra y el estallido de las collas castelleras. Pero en 2020 la pandemia del coronavirus lo detiene todo. En septiembre del 2021 comienza su reanudación. Gracias por ver el video.